Hola mis amistades, muy pero muy buenas y bendecidas tardes. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Pues este, voy a comprar este algo para que mi hijo Jonathan cene. Y pues vi este, la puesta del sol tan hermosa. Más bien este hermoso atardecer. Y dije, ay voy a hacer un videito para compartir con mis amistades. Pues algo hermoso, ¿verdad? Cuando uno ve el sol como está así de brillante, es como que te llena de energía. Te llena de luz. Es una cosa muy hermosa. Me encanta tanto ver cuando el sol está saliendo como cuando se está metiendo. Pues aquí este, compartiendo con ustedes esta bonita vista. Pues lástima que el agua está muy llena de este lago, como dicen en mi rancho de lama. Así le llamamos allá, no sé aquí en este país cómo le llaman. Pero en México sí decimos, ay el agua está bien lleno de lama. Y les quiero compartir que así como está este lago, un poquito, un poquito más pequeño, digamos a la mitad de este. Hay este, unos lagos por allá en las tierras de mi rancho. Este, recuerdo que en un lugar que le llaman el Llano, donde mi papá tenía sus tierras. Digo tenía porque ya las vendió, ¿verdad? Este, donde mi papá tenía sus tierras había este, unos que habían hecho unos así como esto. Unos laguitos que para que se concentrara agua para los animales. Y no me la van a creer que sin saber nadar, nos metíamos y el agua más sucia que esta. Un agua bien así y fue la, bien así como dicen, bien chocolatuda. Pero como uno aprendía a defenderse de la vida. Nunca, gracias a Dios, el grupo de personas, este, los primos, las primas que nos metíamos allá a ese laguito. Nadie se ahogó. Este, no sabíamos defender del agua, no sabíamos nadar profesionalmente, pero sí nos defendíamos. Nunca nos picó una culebra, nunca nada. Gracias a Dios, imagínense cuántas culebras habrá en un lago como este. Víboras, culebras, tortugas, quién sabe cuántos animales habrá, pero pues Dios que nos cuido siempre, ¿verdad? Bueno, amistades, que Dios los bendiga, voy a seguir este mi camino. Los quiero mucho. Gracias por el tiempo que se toman para ver mis videos. Que Dios los bendiga a ustedes. Bye.